Hola chicos, buenas tardes. Hoy vengo a traeros trucos para Typhoon. En este caso, un Typhoon con un kit mini y el Typhoon con el kit normal y tanque de acero. ¿Qué pequeños trucos? Realmente pocos, porque el Typhoon es un sistema RBA muy sencillito. Pero vamos a aprender como hacer que tenga mejor drenaje y evitar esas pequeñas fugas por el agujero de ventilación típico que siempre da muchos problemas. Con que vamos a pasar al modo de cerca, modo de macro, modo de montaje y continuamos. Bueno, pues ya estamos aquí en el modo de montaje chicos. Como siempre os pongo lo que voy a utilizar. En este caso la base de utilizar para hacer la resistencia va a ser una broca de 2 milímetros. Canta el de 0,30 que cortaré una hebra. Vosotros sabéis que yo soy de los que prefiere que sobre y no que falte. La cortaré larga con los alicates. Y bueno, vamos a empezar con este video tutorial de cómo montar la resistencia en el Typhoon y pequeños trucos para evitar fugas y mejor drenaje. Vamos a despejar toda la zona. Y después ya vamos cogiendo lo que necesitamos. En este caso montaremos la resistencia. Una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, cuatro vueltas, cinco vueltas, seis vueltas, siete vueltas y ocho vueltas. Vale, la dejamos bien apretadita. Aunque ahora la vamos a dar un poquito con el soplete. Aquí estaría el resultado de cómo está. Es una micro normal, por eso no hay que preocuparse. La pegamos un sopletazo. Que no tenéis soplete. Cuando la tengáis montada, le pegáis unos calentones sin pasaros y la apretáis con las pinzitas. Pues una vez que está ya la resistencia fresquita, vamos a proceder a montarla. ¿Cómo hay que montar la resistencia en el Typhoon? Voy a quitar la broca y os lo enseño mejor. La resistencia siempre hacia abajo. Es decir, que los iros no queden por encima. Que la resistencia quede lo más cerca posible del agujero de ventilación. Como siempre me gusta, utilizo el apoyo de donde hago la resistencia para montar la resistencia. Como es una resistencia que no lleva mucha complicación, la instalación es facilita. Parece fácil hacerlo detrás de una cámara, pero no es tan fácil. Apretamos. Y apretamos. Ya estaría montada. Como veis, queda muy justita. Pues ahora que tenemos ya la resistencia apretada, queda muy junta junto al agujero de ventilación. Por lo que hacemos es con la broca llevar la resistencia hacia donde nosotros queremos. En este caso, la separamos un poquito. Que se ha soltado. Lo volvemos a apretar. No pasa nada, son las cosas del directo. Y la llevamos a la posición que queremos. Ahí se verá mejor. Que guarda una pequeña separación. Ya, una vez montada, procedemos a cortar los hilos. Esto es fácil. Siempre lo más a ras posible. En este problema... Bueno, problema, perdón. En este caso, como en el Tai, aunque nos sobre un poquito por los lados, como no va a dar en... En lo que es la campana, no vamos a tener problemas de cortos ni nada de eso. Yo, antes de poner el algodón, siempre pongo la campana, lo llevo a su punto más bajo y ya le pongo el algodón. Aquí ya tendríamos con la campana puesta. Y procedemos a ponerle el algodón. El algodón, como siempre, hacemos un canutillo. En este caso, en los últimos vídeos siempre estoy utilizando rayón, ¿vale? Por eso se le ve que es mucho más fácil de trabajarlo. Nos ayudamos con la pinza para pasarlo. Y hacemos que baile un poco. Aquí estoy viendo que se me ha quedado un poquito separado y aunque tenga el algodón... Lo intento ajustar, pero bueno, ya está, ha ajustado. Pues así es como tendría que quedar el algodón principal. Ahora lo que vamos a hacer va a ser mojarlo y empaparlo. En este caso, vamos a utilizar bebeca normal. A 100 miligramos y vamos a empaparlo. Ya la diréis. Y este es un normal, que dice que va a hacer un truco para que no se nos inunde. Tranquilos chicos, que esto ahora mismo os enseña un truquito para evitar las inundaciones. Aquí si os fijáis, en el Taifun nos permite sacar hasta la altura más o menos, donde queramos nosotros dejarlo. Yo siempre, donde lo dejo es hasta el ras de la... No sé si se ve bien. Ahí, hasta el ras de la... Lo colocamos, que quede bien centrado, siempre el algodón, la resistencia con las entradas de líquido. Y aquí es donde viene el truco para evitar inundaciones. Vamos a hacerle, con un poquito de algodón, rayón o nakamichi... Vamos a hacerle dos puentecillos. Aquí se va a ver bien. Dos puentecillos justo a la entrada de... De líquido de la campana. Con esto, ¿qué provocaremos? Que siempre el algodón que está dentro... Este... Este mojado. Así evitaremos churrascos. Y evitaremos esas fugas que se producen muchas veces en los Taifun por... Por el agujero de ventilación. Como lo veis, tienen que quedar... Haciendo un puentecillo y cerrando... Cerrando lo que sería el otro algodón. Vamos ahora poniendo el otro. El algodón, fijaros, que es mínimo, ¿eh? Incluso este lleva mucho. Lo voy a quitar un trozo. El algodón es mínimo. Ahora este mismo algodón lo mojamos otro poco. Para que compacte. Y así poder colocarlo un poquito mejor. Normalmente yo lo que hago es utilizar un destornillador... De cabeza plana. Que me permite hacerlo mejor. Pero en este caso no lo he cogido y por no hacer cortes en el vídeo... Pues continúo con él. Con este de estrella que nos viene en todos los kits. Que tenemos todos 30.000 destornilladores de estos. A ser rayón, si os fijáis, quedan algunos pelillos sueltos. Pero vamos, no pasa nada. Y este sería el resultado que tiene que tener cuando ya le tengamos puesto esos puentes. Ahora le pondríamos la campana. Pero antes de eso, quiero enseñaros la resistencia y que veáis que funciona esto correctamente. Con que cortamos un segundín. Bueno chicos, ya estamos aquí. Como veis, lo he puesto en la caja para ver los ovnios que me había dado. Esta resistencia. La resistencia me ha salido a 1.5. Y vamos a ver qué tal funciona. Voy a bajar los vatios de la caja. Hasta darle una salida de 4.2. Para ver qué resultado también habría con una salida más o menos equiparable a la de un mecánico. Aquí estaría bien. Ya sé cómo funcionaría. El truco de lo del algodón viene muy bien. Porque cuando lo estamos utilizando en una caja y tal, que le estamos pidiendo más drenaje a la resistencia y al algodón. Siempre viene bien para evitar esos sustos y esos churrascos. Pues nada chicos, ahora ya vamos a montar lo que sería la campana. Y aquí otro de los trucos para mejorar el drenaje. Yo cuando utilizo el truco este de los arquitos de algodón, lo que hago es coger y cortar lo más a ras posible que pueda el algodón sobrante. Como veis, se está quedando a ras, a ras. Y así es como tendría que quedar el algodón. Vamos a otra pulsación. Y ahora vamos a montarle lo que sería ya el top cap con el depósito. ¿Cómo rellenar el top cap? Fácil y sencillo. En este caso, como veis, este es el entero de metal. Pues sería igual que con el otro. Se llenaría un poquito por debajo de lo que sería la junta tórica que se ve. Ya lo tendríamos. No sé si se verá bien. Pero en este caso ya lo tendríamos. Y un truco para cuando hay algunas veces que se resiste para meter el... La campana y el depósito con el top cap del Typhoon es que no se ve. Y en este caso, mi truco es siempre dejar caerlo. O sea, que caiga y ya que busque el solo en la posición. Y en contra rosca, una vez ya encontrado la posición, ya apretarlo. Pues ya chicos, estaría montado y preparado para ser probado. Espero que haya sido clarita. Ya nos vemos en el modo... En el modo otra vez de largo, que me veáis la cara. Y sacamos las conclusiones. Bueno chicos, ya hemos pasado por el taller. Ya tenemos nuestro Typhoon listo para funcionar. Si queréis, hago una pequeña calada. Y vemos cómo funciona. Pero vamos, va a ser un rendimiento en single. Y lo tengo puesto para que me dé una salida de 4.2 voltios. Rendimiento. Estas pequeñas mejoras no van a dar más rendimiento. Lo que va a provocar es que disfrutemos más de este dispositivo. Y chicos, nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dadle a like. Suscribiros al canal. Dentro de poco quiero hacer un sorteillo. Seamos 20, seamos 30 o seamos 50. Da igual, pero voy a hacer un pequeño sorteo porque me apetece. Y lo dicho, espero que os haya gustado. Hasta luego.